Yo te dije que levantarlo era una mala idea ¿Qué es lo peor que podría pasarnos? Alguien quiere ver mis huesos Jim, tienen excelente sabor Un mix de huesos y calaveras sabor mellow cheddar Con un divertidísimo pack que brilla en la oscuridad Cheetos de miedo, el nuevo integrante de la familia Cheetos